Bien y bien y bien mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, hoy estoy muy contento porque he recibido una maravillosa sorpresa y me gustaría que todos lo vieseis, espero que daos hasta el final de este vídeo porque en este vídeo quiero hablaros de varios temas concernientes a Magic Arena, concernientes al canal y concernientes en general al mundo de los videojuegos porque bueno ese es de lo que trata todo este asunto, ahí lo tenéis. Bien y bien y bien mis pequeños druos, acabo de recibir esta caja inmensa, gigante, que pesa muchísimo y bueno si la he abierto porque no sabía qué era, pero no sé nada de lo que hay dentro, la he abierto así un poquito y he visto una caja negra y pone partner y el simbolito de Twitch, así que es una caja que me envía a Twitch por ser partner, no sé qué es, o sea, totalmente sorpresa, no me lo esperaba en absoluto, vamos a intentar sacarlo a ver qué contiene esta caja misteriosa que os lo juro, pesa un montón, pesa 5 kilos o 10 kilos no sé cuánto pesa esto, pesa muchísimo y bueno vamos a ver qué contiene, no tengo ni idea de eso, totalmente inesperado esto de ser partner de Twitch, mola mucho, muchas protecciones, protecciones fuera, vale ¿qué es esto? no sé qué es, pero va por USB, no sé si es algo que se ilumina puede ser, va por USB, se puede conectar entonces al PC, es algo que se ilumina supongo ¿no? se iluminará cuando esté conectado porque no le veo más utilidad, bueno tiene un cable USB, luego lo miraré y lo conectaré al PC a ver qué es lo que ocurre ¡oh! botellita, me encanta, yo uso, si lo sabéis, si lo sabéis en los directos siempre bebo con una botellita metálica de este estilo me imagino que será termo, o sea, es decir, que mantendrá la temperatura frío o calor, así que es genial qué chula, de partner de Twitch, la voy a usar todos los directos para que me veáis luego, ¡oh! pins, insignias algunas de las más conocidas, oh, pues esta también me gusta, nunca me suelo poner pins en la ropa, pero ¿sabéis quién colecciona pins? Laura, que es la persona que está sostenida de cámara en este momento y me está grabando y me está poniendo carita así que le van a encantar, son súper guap y muy grandes, ¿eh? no son pins pequeños, no son insignias pequeñas, son de las grandes vale, ¿qué más tenemos por aquí? vamos rápidamente, no quiero hacer el vídeo eterno ¿what? ¿what? ¿qué es esto? ¿son calcetines? ¿me estás con...? ¿qué mis...? ¿qué es esto? ¿son calcetines? ¿en serio? no me lo puedo creer creo que son calcetines nunca pensé que fuese... ¡youtube! ¡aprende! ¡youtube! ¡son calcetines! yo tengo los pies muy gordos, no sé si esto me va a caber ¡están guapísimos! esto sí que te personaliza, calcetines de Twitch ¡qué guapos! ¡increíbles! esto sí que te convierte en el amo claro, lo malo es que por la calle nadie sabe lo que es, pero bueno calcetines de partners de Twitch, ¡ala, qué pasada! y lo bueno, esta caja para los jugadores de Magic es ideal para guardar cartas Magic así que la voy a utilizar, el plástico lo tengo pero la caja la voy a utilizar para guardar cartas de Magic tiene separadores y todo es el tamaño exacto de una carta de Magic vale, y... bueno, sigue, siguen saliendo cosas por aquí pero es que esto es una locura pero si es que no se acaba nunca, ¿qué es esto? ¿una toalla? vale, esto es simplemente... creo que es una toalla ¿qué es esto? no sé si es una toalla, una manta a ver si conseguimos abrirlo rápidamente ¿sabéis qué? todo buen abridor de paquetes comprador de Amazon tiene que tener su cúter a mano siempre para abrir este tipo de cosas, ¿no? ¿os parece una especie de manta o toalla? no sé si es manta o toalla manta, manta, yo diría que esto es manta, ¿no? oh, es una mantita una mantita perfecta para en estos meses de frío que vienen ahora cubrirte una mantita de Twitch oye, pues la voy a usar en los directos cuando tenga frío no solo tener frío porque los focos dan mucho calor pero... pero la puedo utilizar y, por último, la caja misteriosa ya no sé dónde poner tantos millones de cosas caja misteriosa, pequeña warning, ¿qué es esto? Dios, ¿qué es esto? muy misterioso muy misterioso lo voy a... lo voy a abrir después corto ahora bueno, en la parte final me he puesto la manta por encima me he puesto los pins y vamos a proceder a ver qué es esta última cosa que tenemos aquí que es una cosa de plástico muy grande y aún no sé exactamente qué es lo que contiene o qué se supone que sería esto no sé si es una especie de cartel o de... como expositor de algo pero lo último que nos faltaba por abrir venía en una caja muy especial y viene muy embalado esto tiene pinta de que va a ser un juego o una especie de de tres en raya o de cuatro en raya ¿no? un conecta cuatro de esos tiene un sobre aparte dentro de la... del embalaje y el sobre tiene fichas vale, sí, sí, sí efectivamente es una especie de... de juego de conecta cuatro, ¿no? o cuatro en raya como lo queramos llamar se pondría de esta manera ah, vale pues esto está genial con esto vamos a jugar y vamos a hacer... vamos a hacer dibujitos y cosas vale, vale, vale oye, la verdad es que todo el material todo lo que han enviado es de buenísima calidad el embalaje es muy bueno y yo que sé, increíble no me lo esperaba o sea, muchísimas gracias a Twitch a ver si aprende ya digo YouTube sí, sí uy, qué buenas son las fichas muy robustas consistentes es de juntar cuatro seguidas y tienes incluso para dejar las fichitas por aquí abajo y tal ah, bueno y si levantas caerán por abajo no, hay que dar la vuelta vale, pues nada muy bien o sea un 10 para un 10 para Twitch y nada más ya habéis visto todo lo que había que ver ahora os dejo con el resto del vídeo bueno, eso es lo primero que os quería mostrar esa cantidad de regalos alucinantes que me han hecho ya los no sé si habéis fijado los tenía aquí desde el principio del vídeo los pins que me han regalado y las otras cosillas por ahí también las tengo ya la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión bueno, si os fijáis la manta la tengo también por aquí detrás y cuando tenga fresquito cuando tenga fresquibri fresquibri me la pondré así por encima y seré súper feliz bueno, aparte de eso lo segundo lo que os venía a comentar en el vídeo que viene a colación de algo bueno, que vino del otro día hace un par de días os comenté algunas de las páginas web que yo consulto fundamentalmente Twitter MTGAzone Aether Hub vale y no comenté nada sobre Untappet vale Untappet.gg que la utiliza mucha gente y la gente en el directo me dijo oye, ¿por qué no usas Untappet.gg? y dije yo pues no lo sé sinceramente las veces que he entrado he buscado aquí mazos meta tier list mazos y digo ah, pues mira está muy bien la verdad es que encuentro las cosillas ¿no? y además incluso te puedes encontrar hasta hasta el metajuego ¿no? los mazos más jugados tienen su propio tracker lo cual es muy importante ¿vale? tiene un tracker que se llama Companion ¿vale? este tracker aquí y claro vi una cosa que era súper útil ¿no? entras en mazos y te pone la cantidad de partidas jugadas con un mazo por ejemplo la Mono White Agro estamos en Standard ¿vale? Standard Best of One según pone aquí se ve correctamente ¿no? bien, perfecto bueno pues Standard Best of One 38.000 partidas con Mono White Agro desde el 11 de noviembre hasta ahora ¿vale? digo, ah, genial pues vamos a ver cuántas partidas se han jugado Alquimia en esta misma en esta misma cantidad de tiempo pero espérate un candadito 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 subscribe now o sea, es decir la página de tappet.gg sí, tiene Standard abierto y puedes acceder a los mazos de Standard al metajuego y todo eso pero como te salgas de ahí tienes que pagar y dices bueno, venga va típica suscripción de página web de estas que te cobran un euro al mes o dos al mes y la verdad es que te da un servicio bastante bueno con su tracker con su companion pasa exactamente lo mismo el companion te lo bajas y bueno tiene las funcionalidades típicas de cualquier tracker de Magicalena que podamos esperar ¿no? pero bueno, digo venga va pues vamos a vamos a pagar el ¿por qué no? vamos a pagar la suscripción premium de de MTGA de X bueno, de antapet.gg perdón y digo ¿cómo? cada mes 8 dólares al mes por una suscripción simplemente para ver los mazos de Alquimia y de Standard y de Histórico bueno, de Histórico y de Alquimia y de los otros formatos cuando las otras páginas hacen lo mismo pero gratis entonces entiendo que un servicio que sea muy bueno y que sea muy exclusivo y muy único pues puedan llegar a cobrarte por él y ya digo un euro dos euros simplemente es acceder a una pequeña información tampoco es nada del otro mundo pero no, no 8 dólares ni más ni menos que puedes pagar semestralmente por 40 dólares ¿vale? por acceder simplemente a esta información ¿vale? y esto viene a la segunda cuestión a raíz de esto mucha gente me lo comentó y tal ¿por qué no usas antapet.gg? mira, aquí está la razón antapet.gg tiene la mayoría de sus funcionalidades oiga el best of free también lo tiene bloqueado no me había fijado la mayoría de sus funciones bloqueadas únicamente a suscriptores y la suscripción no es barata ni siquiera es relativamente cara es carísima me parece muy caro 8 es que vale como Netflix ¿sabes? bueno, no sé cuánto vale Netflix vale más Netflix ¿no? pero bueno para InVideo vale 5 dólares ¿no? o algo así o sea que hay suscripciones HBO Max vale 5 euros por ejemplo ¿sabes? o sea hay suscripciones a plataformas de televisión que son más baratas que esto me parece un poco caro ¿vale? sinceramente bastante caro realmente ¿no? entonces por eso no la utilizo porque la mayor parte del contenido que tiene esta página está bloqueado pero bueno a raíz de esto comentamos comentamos y alguien me dijo oye ¿te has fijado que si entras en Etherhub y miras el metajuego que es la página que suelo utilizar ¿vale? miras el metajuego de alquimia y yo dije ah pues mira en los últimos vamos a ver en los últimos 7 días en los últimos días hay traqueadas registradas 600 partidas con Esper Clerics ¿no? el mazo más popular de alquimia 600 partidas con Boros Dragon y me dijo alguien oye ¿te has fijado que de alquimia si hay unas 600 600, 400 es decir lo que la gente juega está aquí trackeado con su tracker ¿vale? el MTG Assistant de aquí pero si vas a estándar la cantidad de partidas en los últimos 7 días de la Mono White Agro por poner un ejemplo cualquiera es de 2700 partidas 900 partidas el siguiente 800 partidas el siguiente si te pones a sumar todas las partidas que tiene trackeadas de estándar en la última semana esta página web de Etherhub con su tracker dices wow se juega muchísimo más estándar que lo que se juega alquimia y claro yo pensé ¿en serio? me sorprende muchísimo yo es que decía ¿cómo es posible que la gente siga jugando alquimia? ah estándar ¿cómo es posible que la gente siga jugando estándar y no esté todo el mundo ya jugando alquimia? yo decía mis argumentos para mí alquimia es mejor formato que estándar bueno de hecho la propia empresa dueña de todo esto ha dicho no explícitamente pero da a entender que estándar es un formato mal un formato mal diseñado mal desarrollado y con problemas con errores con bugs entre comillas que está roto digamos y por eso saca un formato nuevo con cartas nerfeadas cartas bufadas o sea cartas mejoradas y empeoradas y con nuevas cartas que sean exclusivamente digitales para que la experiencia digital sea mejor es cierto que yo creo que la experiencia de juego digital es mejor ahora con alquimia de lo que representaba estándar que era un juego físico presencial adaptado a digital ¿entendéis lo que quiero decir no la diferencia y yo dije esto me parece muy extraño no me cuadra o sea sinceramente yo pensaba que la gente ya todo el mundo como he hecho yo habrían migrado a alquimia y en el chat estábamos en directo en el chat mucha gente comentó bueno yo creo que no yo creo yo prefiero estándar y dije what a lo mejor estoy yo totalmente equivocado o sea yo llevo tres semanas creando contenido de alquimia y de histórico y he dejado completamente de lado estándar y he pensado a lo mejor me estoy equivocando pero necesito saber vuestra opinión al respecto voy a poner una encuesta en la pestaña de comunidad ¿vale? debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el enlace a la pestaña de comunidad de youtube por si no la podéis encontrar a mano ¿vale? pero voy a dejar una encuesta en la pestaña de comunidad del canal de aquí de youtube para que votéis cuál de los formatos de magic arena es el que más jugáis si jugáis más estándar si jugáis más alquimia o jugáis más histórico y cuál de ellos prefirís que cree contenido entiendo que el que más jugáis es el que creéis que yo cree contenido me imagino que eso sería lo lógico así que voy a poner una pequeña encuesta en la que me gustaría que todos echaseis una mano participaseis quiero vuestra colaboración ya lo dije al año pasado dije mi reto para el año 2022 es que la comunidad y yo trabajemos más en equipo que seamos más un equipo y que tengamos más colaboración más trabajo en equipo vuelvo a insistir que participéis más de esto y no porque quiera que vosotros trabajéis por mí no sino que quiero que seáis parte realmente del proyecto y quiero que realmente aportéis vuestra bonita de arena y os vais representados en los resultados en las conclusiones y al fin y al cabo en lo que yo voy a hacer aquí si veo que alquimia no tiene la acogida que yo pensaba bueno pues o me olvido un poquito de alquimia o lo dejo más de lado y me vuelvo a centrar en estándar a lo mejor estaba yo totalmente equivocado y bueno esto es lo que os quería contar esta noche tenemos aquí en España noche de reyes reyes magos así que bueno mañana será un día bastante interesante ya sabéis que estoy por cierto todas las noches en directo en tweets de hecho esta noche del directo lo voy a comenzar enseñando todas las cositas todos los regalos a los drugos que están en el directo tenéis el enlace también debajo del vídeo en la descripción de domingo a jueves a partir de las 10 de la noche de España allí estoy esta noche precisamente es posible que llegue un poquito tarde porque tengo cena de reyes y no sé a qué hora voy a empezar el directo siempre es a las 10 pero hoy precisamente va a ser el día que justo me retrasa que me retrase justo va a ser hoy pero bueno mañana sí que habrá directo y todo eso otra cosa que voy a hacer en los directos de vez en cuando es algún juego extra distinto ayer por ejemplo estuve jugando al Diablo 3 4 horitas por la tarde jugando el evento que había especial ahora en enero creo que este viernes voy a hacer una cosa única que es jugar voy a organizar un torneo de Clash Royale en directo en Twitch por la tarde en torno a 6 de la tarde de Radio España no lo he confirmado todavía sois los primeros en saberlo pero bueno ya sabéis que tengo un plan de Clash Royale y bueno la gente ahí es muy activa y tal al fin y al cabo Clash Royale es un juego de cartas es muy distinto porque no es que vayas no se parece a Magic básicamente no funciona de la misma manera es muy distinto pero sigue siendo un juego de cartas por lo tanto lo considero relevante para nosotros también y bueno ese tipo de cosas nada más hoy ya digo vídeo corto sin mucha más historia creo que tenemos más o menos cubierto el metajuego de Alquimia el metajuego de Standard está ya demasiado cubierto de hecho histórico quizás lo tengo un poquito más de lado pero tampoco hay tanta evolución en cuanto al formato histórico así que digamos que estamos en paz y ahora ya en breve empiezan los spoilers de la próxima colección de Magic que es Kamigawa que sale el 27 de enero en Magic Arena y nos pondremos a tope con ello y bueno pues poquito a poco estas fechas son un poco complicadas como os podéis imaginar Navidades Nochevieja Reyes al menos en España hasta el día 6 de enero 7 de enero no acaban las fiestas y todavía estamos un poco en esa vorágine en ese meollo y yo por eso quizás algún directo no he hecho algún vídeo en YouTube tampoco he subido pero bueno hoy era el día para mostraros este tipo de cositas y bueno nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!